¡Eh, eh, eh! ¿Cómo es eso? ¡Valeo la pena! No que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. No somos una vida de tu lado. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bienvenidos a Pasarela! ¡Qué rico! ¿Qué tal les cayó el viento? A mí me gusta el fresquecito, fíjate. A mí me gusta. Oye, y es que está frío. O sea, el viento está... Es más, ahí te va. Hoy, para eso es que dicen... ¡Ay, que el sol, que no, que... Yo quiero frío. ¡Frío, no! Ahí están los dos juntos para que no estén quejándose ya, mendigos, así es el libro. Sí, pero gracias a Dios salió el sol también, porque si hubiera estado el puro frío, sí, se me hubiera hecho muy frío. ¿Están los dos? Ajá, está bien, así está bien. ¿Qué quieres? Sol, aquí está. Frío, aquí está. ¡Órale, ahí está! Todos con plantidos, ahora sí. Oigan, patrón, acá andaban los chones de la vecina, para que sepan, acá andan... Volando, mira, ahí van. Yo también. Yo sí, perdidos, perdidos, chones vecinos. ¡Colores, colores! Si alguien ve unos calzones rojos y unos azules, son míos, por favor. ¡Agujeraron! Tienen un agujerito nada más en la zona. ¡Y una manchita! ¡Oh, qué lano! Pero esos son los ricos. Esos son los que dices, estos me los tiro porque ahí están. Ya tienen ventilación. Oigan, estamos a través de su canal 4.1 en Televisa del Golfo. Estamos en el Sistema Sky, en www.televisaelgolfo.tv, en todos lados de Andes. En Facebook. Desde donde quiera, exactamente. Facebook Live. Y al Canal 13, el canal Firmina Mancense. ¡Besos! Invítenos para ir para allá, por favor. Algo debe tener Marcela por allá, que le mande. ¿Quién quiere ir? Su tía, su tía. Mi tía, que hace reconstrucciones y luego lo cuento. Estaría bueno que vayamos y luego también proveemos los cheches. ¿No los han mandado? ¿Los cheches? ¿Qué son los cheches? Unos quejohuatitos ricos. Ah, sí. Y también unas papas. Muy bien. Oigan, ¿tienen algún cumpleañero o algo? Tenemos santoral, eso sí. Ah, bueno. Pero, 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 un día como hoy, pero de 1931 nace Manuel el Loco Valdés. Aparte. Oigan, y también. A mí no le tocó nada al hijo, pero. Ex-Carnito de Verónica. No, pero canta muy bien. No, canta muy bien. Canta madre, es cierto. Y también está medio loquillo, ¿eh? Sí, ¿cierto? Sí. Ya hemos visto varias fotos por ahí. Oigan, y también felicitamos a todos los que llevan el nombre de San Aquilino. 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 Un Aquilino. Aquilino. Si alguien se llama así, este, pues, le conocemos un, un muy buen abogado para que le cambie el nombre. Esto no se puede. Ay, Ochoa, qué malo. Oye, ahora traes mucho, mucho chicharrón de fuera, placa. Es como Aquilines. Abróchate ahí, Ochoa. Vas a alborotar a tita. Oye, a ver, espérame. Ahí les va. Esto es típico de chavorrucos, ¿eh? A ver, hombres, espérame. O te los dejas, o te los depilas, pero a la mitad no, ¿eh? Cómo no. Ahí tú es como recién salido. A ver si me gustan rebajaditos. Rebajaditos. No, déjese. Dame el calor. A tita también le encanta. Besos a mi abuelita. Oiga, mándame un saludo. La vez pasada, espérame, la vez pasada me dijo así. Oye, me gustan así. Ay, qué bárbaro. No es cierto. Aquí me saludo a Don Guti. A Don Guti. ¿Pero cómo se apellida? Don Guti. Don Agustín Patiño. Ahí está. Agustín Patiño, le mando un beso. Ya me dijeron que ni un día se pierde tanto punto de vista como... como pasarela. Muchas gracias. Ahí está el beso. Señoras y señores. Me estaba preguntando que cómo es francés. Bueno, hoy te díos otro horario y les va el beso francés. No. ¡Ah! ¡Tú larga! Ya. Vamos con Mario que ya está listo por platicar hasta la Ciudad de México con una sorpresa. Chéquelo. Son dos. Uno. ¡Vámonos! Precisamente estamos hablando de estos conceptos que tenemos ya. Hay muchos salones de eventos muy buenos ya en la zona, ¿eh? Que, por cierto, anduvo indagando ahí Oscar acerca de esto porque nos prepara algo y nos prepara algo muy, muy padre. Claro, esta opción que tiene es excelente. ¿Quieren ver de qué se trata? Pues vamos a ver esto. A lo mejor vamos a celebrar su cumpleaños ahí. Está increíble. Nuevo concepto. Muy padre. De eventos sociales aquí en nuestra zona. Oye, la pista. Aparte con fecha. Me encantó. Buenísimo. Aparte la fecha se llena. Eso es muy importante, ¿eh? Eso sí. Ir con tiempo porque las fechas así miran. Te confías luego. La verdad, yo siempre les digo, si tiene la quinceañera, un año antes, desde un año antes empiece. Sí, le sirve un poquito más, ¿eh? Para que todo quede ya. Mucha gente es muy precavida que hasta con dos años de anticipación ya tienen fechas apartadas. Pero ¿saben qué? Cuando se viene la fecha ya tienen fechas apartadas. Y hablando de fechas apartadas, ¿tú ya apartaste? Ay, apenas. Ya, ¿y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Ya voy, ya voy. No me metan presión. Yo te digo que si llegamos a tantos comentarios. Ahí voy, ahí voy, sí. Pues ahí ya vimos una muy, muy buena opción. Pero. ¿Qué pasó? Ya saben que Mónica Rodríguez siempre nos contagia su buena vibra, nos pasa tips buenísimos, y andamos un poquito bajoneados. Hoy Marte necesito como que me orienten, la verdad, ando un poquito así descontrolado. Por eso en el viento. Se te vuelven las ideas, vamos a aterrizarlas y vamos a ver qué nos dice Mónica Rodríguez. ¿Qué pasó? Ay, lo que me dijo Mónica. Me encantas, Mónica, me encantas. Mira, me dijo que ya había sorprendido. Oye, tú me sacaste en plática y ya no puse atención que me tocó en mi signo, pero tú sabes dónde encontrarlo, ¿verdad? Claro, Mónica Rodríguez, guión mística. Antes le decía guión bajo, pero no es guión bajo. Es guión. Es guión. Guión mística, así en Facebook, y ahí encuentra de todo. Muy bien. Hasta el tarot, que si usted quiere agendar cita con Moniquita, también todo. Perfecto. Besos a Mónica Rodríguez y como siempre, ya sabe, falta la segunda sección. Dice, falta mi signo, no te preocupes. Tranquilo, con calma. Usted por lo pronto siente y disfrute, porque todavía queda mucho aquí en Pasarela para todos ustedes. Con mucho cariño. Dijo que ya sembré las semiguitas. Ahora nomás hay que dejar crecer. No, mamá. No es la misma. Ya, nomás no hay que dejar crecer, dijo. Chiqui, corte y volvemos, no se vayan. Me dejaste. ¿Cómo? Así, con muchísimo cariño a Benji Flores, porque está malito. Si usted lo conoce también, mándale un WhatsApp. Es por la cantelaria, está malito. Algo. No, está malito. Ojalá que ya, que se mejore, recupérate, reposo, come saludable y todo. Pero, tú no te preocupes, porque... Cómete 10 tamales, Benji. Cómete 10 tamales. No, hombre, eso no va a ayudar. Eso no va a ayudar nadita. Tal vez sí, a lo mejor sí, por la masita. Ahí les va. ¿Qué juez? Porque, nada más durante el día de hoy, pero ya mañana, hasta lo que yo sé si se incorpora a trabajar, porque tú tienes boda quinceañera, un evento próximamente y quieres sentirte segura de lucir, de verte espectacular en ese día tan especial, visita Benji Flores. Para que ya no me dejes como la maceta. Ahora sí ya voy a ir, mañana te ajendo nuevamente. Ándale. Reajendo, cita. Ahora sí. Muy bien. Para que me deje bien bonita. Y de nomás me voy a sacar la ceja, pero con eso, una da al cambiante. Ah, claro, es el marco de los ojos. Claro. Del rostro, la ceja. Y ahora, Oscarito ya hizo su recomendación del día de hoy, pero ahora tiene otra. Otra recomendación. Oye, cómo chabe a mi patrón. Muy, muy especial. ¿Sabes por qué? Porque es para los que queremos comer rico y aparte somos de buen diente. Ah, creo que ahí el cumpleañero no paga. Ah, sí. Creo que sí. Pero deje que no siga a mi patrón. Vamos a verlo.